¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Lo vemos este 30 de noviembre en lo que viene siendo los 15 años de Daña Yureli de León Martínez en el ejido San Andrés, municipio de Güemes, Camaulipas. A las 3 de la tarde, por ahí será la misa en la Castilla, San Andrés. A las 4 será esa rica comida en el rancho en el salón de múltiples eventos ejido San Andrés. A las 8 de la noche, en el bailón, muestrará el grupo El As de Oros de Marco Ávalo. La jerarquía del guapango, mi primo, El As, El As. Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado, pero cuando se termina, acabas todo agüitado. Así son los desamores, siempre terminas llorando. Estoy leyendo el diario, me teré de lo que pasa, este mundo es un relajo, ya no hay un perdón de raza. Hablo de costumbre, raro, 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 raro. Hoy se te salguita la coche con una borraca famosa. Le dice el madrugador, quiero que me haga un favor. Ven a conocer mi esposa. Pues recuerde, por ahí lo sé que nos vemos en el trabajo para que esperas que hoy es el 30 de noviembre. Ahí lo que viene siendo en el ejido San Andrés, municipio de Güemes, Camaulipas. Arremos la casa y vámonos pa' la baila. Eres, sencillo.